Con ustedes, ellas se hacen llamar domes. Son de la sede principal, la sede A del colegio, nuestra señora del Pilar. Son de la sede principal, la sede principal, la sede principal. Son de la sede principal, la sede principal, la sede principal. Son de la sede principal, la sede principal, la sede principal. Son de la sede principal, la sede principal, la sede principal. Son de la sede principal, la sede principal.